tenemos con este entonces aquí les presentamos el primer ejemplar amigos disponibles vamos a ver algunas características de la continuación ahí tenemos un guir puro es el 383 sobre cero es un toro que ya está trabajando tiene 24 meses de edad él es hijo de fulminante por medio de inseminación artificial aquí tenemos el segundo ejemplar disponibles amigos y claro seguro que están ansiosos de saber las características coméntenos don joven acá tenemos otro torete guir puro él es hijo de oliedro en vaca jaguar poliedro poliedro sí de aquí sin acercarse se puede o o o o o o o ¡Suscríbete! 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 Allí en la esquina que los tire Para que pase uno por uno Pero a ver si no son muy arisco Para allá ¿Para dónde los va a tirar? Para arriba ¿Para dónde los va a tirar? Dale mejor a este lado Porque el otro no te hacen acá ¡Suscríbete al canal!